Hola, buenas tardes. Soy Almudena Montalvo, miembro de la Junta Directiva del Club Bolívar Leganés y me acompaña Rafa Ramírez, que es nuestro director deportivo. Además, soy jugadora del club y entrenadora. Yo, en el vídeo que se va a poner de fondo, se va a ver el trabajo que realizamos en las escuelas aquí en Leganés. Trabajamos en 12 colegios públicos y en un concertado y tenemos 32 equipos, pre-Benjamines, Benjamines y Alevines. Somos ahora mismo el Club de Madrid de voleibol, con más licencias federadas, contamos con más de 500 deportistas y además tenemos jugadores, veteranos, en escuelas de adultos que se pueden inscribir, aunque no hayan realizado el deporte del voleibol anteriormente, pueden aprender ya siendo adultos. Contamos con equipos federados, desde categoría infantil hasta categoría senior, y nuestros dos equipos senior participan en la segunda categoría nacional, llamada Superliga 2. Somos el único club de España, bueno, junto con uno de Lugo, que tienen equipos en máximas categorías, tanto en femenino como en masculino, y uno de los pocos clubes de Madrid que tienen equipos en todas las categorías de base, tanto femeninos como masculinos. Además, llevamos escuelas de predeporte en el Colegio Pardo Bazán y en el Paellón Europa y contamos con más de 50 entrenadores. La gran mayoría han sido jugadores del club en algún momento, o si no, han estado vinculados con el club. Además, contamos con entrenadores en los campeonatos escolares de la Comunidad de Madrid, en los institutos. Y, bueno, empezamos el vídeo que van a hablar nuestros deportistas más pequeños, que la verdad que desde que el club nace en el año 96, el objetivo principal ha sido la base y el trabajo con los niños, e irlos sacando y que fueran llegando a las categorías superiores, cosa que el club, principalmente en la rama femenina, el equipo de Superliga 2, en su gran mayoría, son gente que ha empezado en las escuelas aquí en Leganés y llevan más de 10 años, 12, 14, vinculados al club. Y os dejo con nuestros chavales. Para jugar al voleibol se utiliza un palo y una recta dividida al campo. Sí, más de vez. Así. Sí. En el minivole juegan cuatro jugadores. Los jugadores se colocan cuatro en cada campo. Uno delante de la red, otro al final, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los de los lados del red. Necesitan los campos, una red, un balón y la gente que quiera jugar. Con jugadores y con dos, y con dos, y con una pelota. Pues así, pues así, antebrazos esos. En un partido se van a cuando se han conseguido tres sets y cada set son de 25 puntos. Pues hay que intentar meter un punto al equipo contrario. Se empieza cuando uno de los jugadores del equipo, que es el que está atrás, saca. Además, tienes que hacer tres toques y así punto a dos. Se coge una pelota y se va dando toques y no se tiene que caer en el suelo. Se juega con deportivas, pantalón corto y la camiseta de tu equipo. Y en el boyle se juega en el suelo. En el boyle se juega en el suelo. Igual, pero en la arena. A mí, pues, me gusta jugar partidos y me gusta colocar la recepción y el saque. A mí me gusta mucho sacar de arriba y luego recibir el trigo. A mí me gusta sacar de esa caña. Porque ayuda a ponernos fuertes. Porque nos gusta y hacemos amigos. Yo quería jugar al boyle porque me parecía un deporte que era divertido. Y no es nada, no es agresivo. Porque nos gusta y podemos jugar en el equipo todos. A mí me parece muy divertido y es un juego en el equipo. El balón, la pista, la red y ocho jugadores. Y a mí me gusta sacar todo de arriba. Y también se puede hacer de arriba. Es así y le das así. Llevo mucho tiempo y no es difícil. Pero el de arriba, sí. Porque estás en forma y mejoras tu función física. No, 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 no. Nuestra competición de los niños se hace en los sábados por la mañana en el Pardo Bazán y por las tardes y los domingos se hacen o en el Pardo Bazán o en el Paellón del María Zambrano. Y daros las gracias por haber estado por vuestra presencia y además a Participación Ciudadana por habernos brindado esta oportunidad de dar a conocer nuestra entidad.